¡Veamos! Huellas que van al río congelado. Es probable que lo enterrará ahí. El fuego se está extinguiendo. ¿A dónde puede haber ido desde aquí? Pasó por aquí. Durviendo parecías más inquieto que de costumbre. ¿Pesadillas? Sueño con el pasado casi cada noche. Ah, sobre los días negros de Grecia. No, es como si Faye estuviera intentando decirme algo. ¿No querrás decir que hablas con fantasmas otra vez, hermano? No, pero son algo más que recuerdos. Di lo que piensas, hermano. Las huellas se acaban aquí. ¡Ausnerven! Y no estamos solos. ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Soy! Malditos saqueadores No deberían estar tan cerca Habría que ver cómo está el símbolo protector Hay un árbol más adelante, ¿no? Y bien, tenías razón El símbolo está roto Eso explica lo de los intrusos ¿Qué ocurrió aquí? Hermano, ahí atrás ¿Un animal muerto? ¿Una pelea? Hay que buscar a Atreus Sí, entre las bestias y los saqueadores habrá encontrado un refugio Sigamos el rastro Aparecerá El rastro sigue tras ese desnivel Si despejas el camino Quizás sea buena idea golpear el punto débil ¿Se te ocurre por qué querría alejarse el chico? Discutimos Me acusa de... A esconderme de Avin Después de matar a tres de sus congéneres No me parece descabellado Habrá un ajuste de cuentas Por eso Atreus debe aprender a sobrevivir solo Ah, esto va sobre esa profecía El mero hecho de que los gigantes te tuvieran muerto en una pared llena de predicciones acertadas Yo no creo en las profecías Bueno Bien ¿Y qué crees tú de las profecías, Mimir? Soy escéptico por naturaleza Pero hemos visto cosas inexplicables Así que, por muy inteligente que sea No tengo ni la más remota idea No tengo nada ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Derecha! ¡Vaya! ¡Planto derecho! ¡Planto derecho! Dale antes de que pisotee otra vez. ¡Agárralo! Parece débil, hermano. ¡Planto derecho! ¡Atreus! 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 ¿Qué? ¡Céntrate y luego sana! ¿Qué ha pasado? ¿No lo recuerdas? ¿Qué? Enterré a Fenrir. Y entonces no estoy seguro. Estaba muy triste. Y luego enfadado. Tenía miedo. Luego me parece que... corrí. Había un oso. Me atacó y... yo le ataqué a él. Sería un sueño. Tus emociones... te transformaron. Yo... no sabía que podía hacer eso. Tú no hiciste... nada. Se adueñaron de ti. Ese es el motivo por el que debes seguir entrenando. No conocemos todas tus habilidades. Quizás sean peligrosas... sin una disciplina que las controle. Ya me has enseñado disciplina. Necesito algo más. Necesito respuestas. Y tú no las tienes. Solo las tenía tu madre. Y se las llevó al infierno con ella. ¿Y si hubiera alguien que pudiera ayudarnos? Alguien que nos diera respuestas sobre los gigantes y sobre quién es Loki. Atreus. Comprender eso, ¿no crees que me ayudaría? Atreus. Escúchame. He podido matarte. Hasta que sepas controlarte, no correré riesgos innecesarios. La inacción también es un riesgo. Es lo que tú dices. No pienses como padre por un momento y hazlo como un general. ¡No! No. Recomponte. Recomponte. ¡No! Claro, no, no! No. Dejame. ¿Por aquí? ¿Qué? ¿Hablamos de lo de la transformación en oso? Sí, ¿no? Pero no ahora. Hay que reparar el símbolo protector y volver. ¿Qué le pasó al símbolo protector? ¿O sea que me culpas? No te estoy culpando, Atreus. Bueno, eso díselo a tu tono. Cuando tú digas, padre. ¡Mista! ¡Otro saqueador a la izquierda! ¡Nos atacan! ¡Está aturdido! ¡Cógelo! Oye, chico. Además de oír los pensamientos de las criaturas y tu don del habla, ¿se ha manifestado alguna otra habilidad mágica? Realmente no. ¿Y Fenrid? ¿Qué pasa con él? Cuando murió, lanzaste un hechizo. No, no es cierto. Pero vi una luz. No sé de qué estás hablando. Mmm. Un truco del Fimbulwinter, quizá. Dado mi sino. Ya sé dónde estamos. ¿Qué es toda esa sangre? Es tuya, Atreus. ¿En serio? O puede ser de una presa que ibas arrastrando, supongo. No sé si eso me hace sentir mejor. Este. Proteger. No, no, no. No pretendía. La intención no importa. Solo las consecuencias. ¿Qué... ¿Qué hacemos? Nada. Que la naturaleza decida. Se acerca una tormenta. ¿No hace ya bastante frío? Ya casi estamos en casa. ¡Otro saqueador! ¡A la izquierda! ¡Juego por arriba! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Lista! Oh, son muchísimos. Ha sido así toda la noche. Estarían dentro del símbolo cuando lo arreglé. Eh, Svana. No te asustes. Venga, que eres muy valiente. Bien, buena chica. Claro que sí. Se le dan bien, pero ha de esperar, claro. ¿Speki? ¿Estás bien? Era solo un trueno. ¡Patreus! Estoy comprobando... ¡A la cama! Sí, padre. En cuanto a tardes, la de hoy ha sido demasiado agitada, aunque admito que, por un momento, me sentí como en los viejos tiempos. Los tres juntos intentando pasar por un paraje ignoto del bosque. Sí, hace mucho que vamos juntos, si eso quieres decir. Ah, estoy cansado, supongo. Todas las cacerías de venados me parecen iguales. ¿Cómo puedes estar cansado si nunca duermes? Hay otros tipos de cansancio, chico. Lo sabrás cuando te hagas mayor. Ahora descansad, hermanos. Por la mañana veremos todo con otros ojos. ¿Qué fue eso? ¡Tu arco! ¡Tu arco! ¡Tu arco! ¡Quien eres! ¿Puedo pasar? Tengo hidromiel. ¡No seré muy buena compañía! Seguro que tenemos muchas cosas de las que hablar. ¡Ah! ¡Bonito lugar! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí. No, no, no. 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 No, no. No, no.